Usa tus manos. Vamos a hacer cinco respiraciones profundas. Las vamos a hacer juntas. Vamos a detener y después soltamos lentamente por la boca como si tuviéramos un popote. Empezamos, aspiramos profundo y detenemos ahí uno y soltamos lentamente. A la segunda leg, expiramos profundo y detenemos ahí dos. Uno, dos y soltamos lentamente. A la siguiente vez, expiramos profundo y detenemos ahí uno, dos y soltamos lentamente, relajada, tranquila. Una vez más, aspiramos profundo y contamos uno, dos, tres, cuatro y soltamos lentamente. A la siguiente vez, expiramos profundo y detenemos ahí uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora ya puedes normalizar tu respiración. Y quiero que escuches cuidadosamente lo que te digo. Tus piernas están pesadas. Muy pesadas. Tus brazos están pesados. Muy pesados. Todo tu cuerpo está muy pesado. Todo tu cuerpo está muy pesado. Y se hunde en ese cielo. Y entre más se hunde, más tranquila te sientas. Comfortable. Relajada. Muy relajada. Muy relajada. Y tu sueño es cada vez más profundo y más tranquilo. Muy relajada. Muy relajada. Muy relajada. Muy relajada. Y conforme tu cuerpo descansa. Y conforme tu cuerpo descansa profundamente, relajadamente, permites que tu espíritu viaje lejos. Muy relajada. Muy relajada. Muy relajada. Muy relajada. Esa culpa. Esa culpa. Viaja mucho, viaja a través del tiempo y del espacio, como energía lo puedes hacer, sal de tu cuerpo y clota, y vele en los lejos, encuentra el momento, encuentra la escena y yo cuento del 1 al 5 y con cada número irás cada vez más más por punto. 1 al 5 y con cada número irás cada vez más relajada. 1 al 5 y con cada número irás cada vez más relajada. 1 al 5 y con cada número irás cada vez más relajada. 2 al 5 y con cada número irás cada vez más relajada. 2 al 5 y con cada número irás cada vez más relajada. ¿Es una casa? ¿Estás viendo desde afuera o adentro? Estoy afuera. Y esa casa es de madera o de material? Como de material ¿La reconoces de quién es? Como de un rancho, como de un tío de mi mamá Ok ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? Chica Estoy chica ¿Y cómo es tu ropa? No, no veo que tenga O sea, no veo ¿No te ves? No ¿Alcanzas a sentir tu calzado? No Ok Dirígete un poco más hacia esa casa Acércate un poquito Y dime, ¿hay ruido de gente ahí adentro? No No, son dos personas afuera ¿Y quiénes son? Es como un hombre y un niño, pero no sé quién sean No los conozco Ok ¿Y qué querrán? ¿Por qué están bien? No, la verdad no sé Nada más sí Se me hace conocida la casa Porque es como Donde vivía un tío y mi mamá Un rancho Acércate a ese señor Y pregúntale que quiere A lo mejor está buscando No, no Dios Vamos a ver Vamos a ver Es que no, no sé cómo acercarme ¿Qué le estás haciendo? ¿Cómo lo haces, señor? Con bigote ¿Y el niño se ve contento o triste? Se ven como con miedo los niños ¿Cómo con miedo? ¿Te quieres acercar? No sé cómo hacerle para... Camina un poquito, solamente camina un poquito hacia ellos Recuerda que tú eres espíritu, puedes acercarte Puedes hablar con el pensamiento Porque todo es energético Pregúntale con tu pensamiento a ese niñito ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás asustado? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que pasa? 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 Pregúnteles su nombre, ¿cómo se llama? No sé, el niño, el esposo, el adulto, ok, voy a cambiar, voy a contar del 1 al 3, quiero platicar con Pedro, permite que se exprese a través de tu mente, eso se llama cambio de rol y lo podemos hacer sin problemas, solamente permite la comunicación, 1, 2, 3, cambia. Señor Pedro, ¿y qué es ahí? ¿Qué necesitan? Dinero. ¿Y José es su hijo? Sí. ¿Les preocupa algo? No, que no tengo dinero. Voy a darle de comida a él y a mi familia. ¿Y por qué está ahí, en esa casa? Quiero que me contraten Ah, ok Está yendo a pedir trabajo entonces Sí Bien ¿Y ya sale el dueño de la casa? No Don Pedro ¿El dueño de la casa es familiar sueño? No Ok Vuelva a tocar la puerta a ver si ahora sí lo pueden atender María Anita, dime con quién de los dos te identificas Con el señor Ok ¿Sientes que tú eres el dueño? Sí Pedro, dígame qué año es Como 1800 ¿Y ya le abrieron la puerta a don Pedro? No Entonces va a ir a buscar otro lado Sí Adelántate un poco en esa duda Pedro Adelántate un poco Y dime ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con mi esposa Estoy con mi esposa ¿Y cuántos años tienes? Con 80 Tengo 80 años ¿Y qué salud como años? Bueno Bueno A pesar de que ya estás tan grande ¿Tú se lo desvane? Sí Mi esposa es la que está mal Está enferma ¿Está enferma? Sí ¿Está enferma? ¿Está muriendo Pedro? Sí Le hago muy mal ¿Y ya fueron al doctor? No ¿Y por qué no? No tengo dinero Ok ¿Y tus hijos no te ayudan? No No veo a nadie ¿Y cómo se llama tu esposa? María 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 ¿Y le ha molido ella? Está muy buena, está llorando ¿Y qué te dicen? No, nada de mi llorando ¿Y no hay ningún familiar contigo? ¿Solito los dos? Sí No, nada de mi llorando No, nada de mi llorando ¿Y qué está sucediendo? Ya está lleno Ya se está lleno Sí ¿Y tú cómo te sientes? Solo Solo No va a quedar solo No, nada de mi llorando ¿Y qué está sucediendo? No, nada de mi llorando ¿Y qué está sucediendo? No, nada de mi llorando Ya murió Pedro Llora todo lo que tengas que llorar No, nada de mi llorando ella se adelantó solamente tú también la vas a encontrar allá donde está ahora adelántate un poquito más estoy más grande y nadie me viene a ver ¿cuántos años tienes? como 85 tengo 85 ¿y por qué tus hijos no te visitan? no sé ¿viven lejos? no ¿cómo se llama esa ciudad donde vives o ese país? ¿sale? ¿sale? ¿y cómo está pasando ahora? ¿está pasando ahora? ¿está pasando ahora? sí ¿sale? ¿no? ¿sale? 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 Estás muriendo Y nadie me vino a ver ¿Ves tu cuerpo? Un cuarto muy triste En un cuarto muy triste ¿Y dónde quedó tu cuerpo? Es como un catrio Como un catrio ¿Te quedaste como dormido? Sí Bien Eso significa que vas hacia la luz O ya estás en la luz ¿Cómo acabó? ¿Puedo desear la luz? Gracias 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 Ya estás en la luz No, no Yo me siento más tranquila Pedro, ¿quieres perdonar a tus hijos? Que no fueron a verte en tanto tiempo Tantos años Sí Perdónalos entonces Desde el fondo de tu corazón Perdónalos Perdónalos ¿Quieres perdonarte a ti mismo ¿Por alguna cosa? No Bien Entonces dime Ya estás en la luz Sí Que veo Que voy caminando Se ve muy brillante Y dime ¿Qué se siente estar ahí en la luz? Tranquilo Y ves a alguien Que te está esperando ahí ¿No? María María Así es Ahí en la luz ¿También se sienten emociones, Pedro? Me da felicidad verla Me da felicidad verla Claro que sí ¿La quieres abrazar? ¿Te lleva? Entonces abraza a tu viejito Solamente se había adelantado Asustado ¿Estás llorando de la alegría? Sí Llora todo lo que quieras También se va a llorar de la alegría Pedro, ahora que te encuentras en esa dimensión de luz ¿Quieres darle un mensaje? A Mariana En la vida actual No sé qué decir Ella a veces siente tristeza de la nada No hay una razón Me parece que esa tristeza es tuya No de ella ¿Quieres pedir autorización a la luz para que la retires a ir de su cuerpo? A su corazón y a su pensamiento No hay una razón Entonces expiré a todos los sensos No hay una razón No hay una razón Si no es posible que la retires a la luz para que la retires a ir de su cuerpo, 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 la retires a ir de su cuerpo y la retires a ir de su cuerpo, la retires a ir de su cuerpo y 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 la retires a ir de su cuerpo. ¿autorizar? Sí, bien, entonces obtiene esa tristeza que no le corresponde a ella. Mariana, ¿le quieres entregar esa tristeza que no es tuya a Pedro? Sí, entregásela y le corresponde no a ti. Ya no corresponde con los eventos actuales ni el presente. Y dime qué hace. Está caminando. Está caminando. Agarrado de la señora. Agarrado de María. Y ya se llevó la tristeza que le corresponde a él. Sí. Excelente, muy bien. Ahora dale las gracias a Pedro y despídete de él. Bueno, Pedro me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz. Pedro me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz. Marianita, ahora yo te pregunto, ¿te das cuenta de dónde venía la tristeza? Sí. De la nada. De la nada. Pero en otra vida. Significa que hoy nos deshicimos de esa tristeza. Ahora ve ese hueco que quedó de haber sacado la tristeza. Dime, ¿qué vas a poner ahí? Un algo bonito, algo lindo. Y... Alegría. Alegría. Un poco bonito. ¿Le quieres también poner color? Rosio. Puedes poner un arcoínes, globos, flores. luz llena todo su espacio de felicidad y de alegría el paisaje que estaba diciendo ahorita que era de todas las montañas los árboles y ahora que está creciendo ese paisaje tan bonito en tu corazón esa alegría ese amor y es amor muy profundo y busca el origen del miedo a las alturas tu espíritu te puede llevar él sabe perfectamente cómo tú solamente déjate llevar un dos tres ya está saliendo y dime eso que estás recordando cómo es un cerro un cerro un cerro ajá ese con mi primo estoy con mi primo jugando jugando estoy jugando jugando me dice que corramos en el cerro un cerro un cerro y probando ok no y te lastimaste la rodilla todos los brazos los brazos y la rodilla y te caíste en un lugar alto o solo resbalaste en un lugar alto ¿y fue un accidente? sí ¿alguien va a ayudarnos? no y tu primo no está se queda jugando pero hay una señora que sí me ayuda ok estás muy lastimada ¿no? sí bien no me no me cuido mi mamá mi mamá no me cuida y me deja que llore que yo me alivie que yo me alivie ¿cuántos años sientes que tienes ahí Mariana? ocho tengo ocho años ¿es en esta vida actual? sí bien quiero que observes con atención y dime si hay algún ángel cerca de ti que te consuela recuerda no bien recuerda que no lo vas a ver con los ojos materiales físicos lo vas a ver con los ojos de acá el corazón el corazón el espíritu con un con un sagrado corazón ¿está ahí? ¿está ahí? bien ahora que te das cuenta está acompañando tu sagrado corazón ¿me quieres entregar esa tristeza? ¿ese miedo a las alturas? si ya no lo necesitas ya pasó hace mucho tiempo entregarla un saludo ¿está ahí? si si Quiero que seas consciente de cómo me estoy llevando el miedo a las alturas. Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando. Fuera. Ahora que quedó ese hueco tan grande, ¿qué vas a poner? ¿También quieres poner seguridad? Sí. ¿Me quieres platicar algo más de ahí? Gracias. ¿Y qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Hay algo más de esa escena que me quieras platicar? Contaré del 1 al 3 e ir hacia otro momento. 1, 2, 3. Ya estáis ahí. Háblame, Marianita. Y llegamos atrás. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Y ahí en dónde estás? ¿Y ahí en dónde estás? Y abrirás tus ojos y cuando yo diga profundo nuevamente, irás más profundo, en el mismo nivel donde estás o un poquito más profundo. Uno, abrirás los ojos, dos, tres. ¿No estás bien? ¿No tienes frío? ¿Te pongo un coquíncito arriba? No, estoy frío. ¿Cómo te sientas? Bien. ¿En qué te quedaste pensando? Cuéntame. ¿Hasta dónde te quedaste? Ahorita y el último día no me acuerdo mucho. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo te sientes? Bien, como tranquila. ¿No está? ¿Como relajadita? Bien, bueno. Entonces vamos a entrar otra vez. Entonces observame. Veme los ojos. Ahora cierra tus ojitos y ve profundo. Ve muy profundo. Profundo. Muy profundo. Y busca un momento. Alguna situación. Algún evento que haya afectado. Tu niñez o tu juventud. Y busca profundo. Y dime. ¿En dónde estás ahí? ¿Cuándo era niña? ¿Cuándo era niña? ¿Y cuántos años tienes ahí? ¿Cuándo era niña? Tengo nueve años. Ajá. Ahora, Marionita, voy a contar de uno al cinco. Y te sentirás cada vez más relajada, pero despejada. La pesadez se va. Desaparece. Ahora sientes tu cuerpo muy ligerito. Todo tu cuerpo muy ligero. Toda la pesadez se va. El cansancio se va. Desaparece. Fuera. Ya no lo necesitamos. Y te sientes como flotas y flotas y te sientes muy tranquila. Y te empiezas a regresar dueña de tu mente y de tu cuerpo muy tranquilita, pero sobre todo recuperada, renovada, feliz. Y te sientes como flotas y despejada. Y te empiezas a regresar dueña de tu mente y de tu cuerpo. Y te sientes muy ligera como si flotaras. Seguimos regresando. Y te sientes como flotas y despejada. Y te sientes como flotas y despejada. Y te sientes como flotas y despejada. Una mujer feliz, independiente, con paz interior. Cinco. Despierta. ¿Y qué relación tienes, Marínica? Tranquila. ¿Qué dijiste? ¿Por qué no me dejaron seguir más? Estamos a gusto descansando. Sí. ¿Qué recuerdas? Del último no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo de cuando era niña. De eso sí que me veía. De eso sí me acuerdo. ¿Te acuerdas de Pedro? Sí, así como si fuera como un sueño. Bueno, ahora ya sabes de dónde viene la tristeza, ¿no? De dónde venía. ¿Y qué más recuerdas? Eso me acuerdo de cuando, ¿cómo se llama? Que vio Pedro a María. Cuando se encontraron en otros. Esa fue bien bonita. Sí. Bueno, ahora ya entiendes de dónde venía esa tristeza, ¿no? De la soledad, de haber dejado a su esposa, a su viejita que quería tanto. Bueno, entonces ya no más tristezas. Porque esa tristeza no era tuya, era de Pedro. ¿Y cómo te sientes en general? Más tranquila. Sí. ¿Y cómo es tranquila? Como relajada. Sí. Sí. ¿Recuerdas de dónde era el temor a las alturas? ¿De dónde venía? Sí, de cuando me caí de un cerro. ¿Te das cuenta? Eso estuvo fuerte. ¿Qué andabas haciendo en un cerro? Jugando. Bueno, dice Brian Wise, que es un psiquiatra muy conocido, que cuando los pacientes llegan al origen, cuando encuentran qué lo generó, la fobia, el miedo, el problema, el dolor. Cuando encuentran qué lo generó, por el solo hecho de recordar, ya está sanado. Y eso lo habla en uno de sus libros y en un montón, porque lleva escritos varios. Entonces, ya está listo, ya está sanado. Entonces, vamos a actuar de acuerdo a lo que ya está sanado. Sin miedo. Llega al cerro, asómate, disfruta el sol, las flores, los árboles, los cactus, lo que haya. ¿Sí? Bueno. Y yo te voy a hacer la pregunta que les hago a los pacientes siempre. ¿Quisieras compartir esta experiencia para que otras personas las pudieran ver? Que pudieran aprender que hay alternativas de curación, de sanación, que no tienen por qué estar sufriendo. Sí. ¿Qué consejo darías? ¿Qué mensaje darías? Porque pueden tomar este, cómo se llama, ese tipo de práctica para sanarse, para sentirse mejor consigo mismos. Y qué mensaje te darías a ti, porque vas a ver ese video dentro de cinco años, dentro de tres años, dentro de quince años. ¿Qué mensaje te vas a dar hoy, para esa Mariana dentro de quince años? Que no se debe de sentir sola y que debe de echarle ganas. Y entonces, vas a escucharte dentro de quince años, ¿verdad? Sí. Hoy, hoy dije que no debo sentirme sola, poner esfuerzo. Sí. ¿Y qué más? Y que voy a lograr lo que quiero. Ay, eso suena muy bonito. Claro, excelente, por supuesto que sí. El ser humano trabaja por metas y por objetivos. Y eso lo sabes hacer tú, muy bien. Entonces, dime qué fecha es el año. Diecinueve, no, veinte de junio. ¿De él? Del dos mil catorce. Y estamos en la ciudad de San Luis Botasín. Esto. Ya te ubicaste entonces muy bien en el tiempo y en el espacio. Sí, excelente, maravilloso. Ahí detengas usted un tantito, que yo le voy a pagar allá. ¿Quieres un Kleenexito? Sí. Gracias. Gracias.